Una vez más, las lecturas de la Palabra de Dios, particularmente en los hechos de los apóstoles, nos van narrando los grandes acontecimientos, las alegrías, las luchas, las tristezas, las dificultades, los obstáculos sufridos por el Señor de parte de la primitiva comunidad cristiana. Algo que nos tiene que hacer pensar muchísimo en nuestro tiempo de hoy, porque no son menos las dificultades, no son menos los sufrimientos, no son menores las persecuciones, pero no es menor la acción del Espíritu Santo hoy que lo era en aquellos tiempos de los comienzos de la primitiva Iglesia. Y lo que aquí aparece es que la acción del Espíritu Santo, que la acción de Cristo resucitado, es de tal potencia que va mucho más allá de los límites mentales que se hayan podido establecer los primeros creyentes, los apóstoles, los primeros discípulos. Todos van impulsados por el Espíritu del Señor. Parece como que la persecución que ha provocado que algunos de los hermanos de la comunidad se hayan tenido que dispersar hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando incluso temerosamente, dice que no predicaron la palabra a nadie más que a los judíos. Pero no, el Espíritu Santo se le ocurre que casi como por carambola, dice algunos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor. Y como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, van asustados, es lógico, están siendo perseguidos, su vida está en peligro, y ellos van predicando la palabra con mucho cuidado a los judíos. Pero como que se ha derramado la copa y de repente aquellos que no eran judíos también escuchan la palabra de Dios y la reciben con alegría y se convierten. Es decir, que el Espíritu Santo ha ido mucho más lejos, la acción del poder del Señor resucitado ha actuado de una manera desbordante en la vida de estos hombres de tal manera que incluso aquellos a quienes no pretendían predicar la palabra de Dios, también la han recibido, también se han convertido al Señor y también han pedido el bautismo y se han unido a la comunidad de creyentes. Pues qué maravilla es ver que Dios va mucho más allá de nosotros, que muchas veces ponemos límites, que ponemos barreras por la bendita prudencia, y no somos capaces de creer que Dios puede hacer muchísimo más. Nunca olvidaré cuantas veces yo al principio le decía a la gente que me sentía llamado a ir a la región somalí de Etiopía a anunciar a Jesucristo en medio del Islam, y es que me miraban como que yo era un demente o que era un imprudente o que estaba loco o que eran ganas de llamar la atención, y ahí, doce años después, ha quedado establecida una comunidad cristiana, porque el Espíritu Santo ha desbordado los temores y los miedos y las prudencias de los obispos y de los que ya llevaban muchísimos años evangelizando. ¿Cuántas veces, sobre todo en aquellos primeros años? Luego me dieron por imposible, pero en los primeros años, pues todo era, pero qué haces ahí, pero ten cuidado, pero cómo se te ocurre malgastar la vida con el bien que tú podías estar haciendo en otros sitios, pero el Espíritu Santo se ha derramado, el Espíritu Santo ha actuado con poder, y ha dejado establecida la Iglesia, y la gente recurre a la Iglesia en gode, y busca la ayuda del Señor, y busca la caridad de los creyentes, y busca la caridad de los católicos, y cada vez que un voluntario, cada vez que una religiosa, cada vez que un sacerdote se ha marchado de la misión, la gente llora, y lloran los paganos, lloran los musulmanes, lloran los ortodoxos, porque ha tocado la presencia de la Iglesia, el corazón de esas personas. ¿Hasta qué punto se han adherido al Señor? ¿Hasta qué punto han recibido la gracia salvadora de Jesús en sus corazones? Eso es un misterio, como es un misterio la vida vuestra y la vida mía. Pero lo que está claro es que el Espíritu Santo rompe normas, rompe barreras, rompe sobre todo, y poned atención a esto, rompe barreras mentales, esas barreras, esas rejas, esos muros mentales que nos imponemos nosotros, que cuando decidimos autónomamente que esto es imposible, pues ya nos hemos quitado una preocupación, como es imposible anunciar el Evangelio en Arabia Saudita, ¿para qué nos vamos a preocupar de Arabia Saudita? Oiga, perdone, ¿quién ha dicho que es imposible anunciar el Evangelio en Arabia Saudita? Porque no creo que usted solo ha escuchado eso al Espíritu Santo. Y así, pues hay gente fantástica, sobre todo sacerdotes y religiosas, pero también hay laicos, que están en lugares dificilísimos, jugándose la vida, arriesgando la vida. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Yemen, en 1986, a dar la primera tanda de ejercicios espirituales que prediqué a las misioneras de la caridad, en la ciudad de Taís, donde ya están siendo ahora mismo masacrados los cristianos, y recuerdo que tuve que llevar vino clandestinamente, porque estaba prohibido el alcohol estrictamente allí, y bueno, pues hacía falta vino para celebrar misa. Y yo me acuerdo, pues que con mis 27 años, allí que llevé el vino a escondidas, no sé cómo lo introduje en el país, jugándome el pellejo que podía haber dado con mis huesos en la cárcel por haber traído a la tierra donde nació el Islam algo tan prohibido y tan blasfemo. Y el pasaje del Evangelio, una vez más, aparece como Jesús es interrogado, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrabaterá de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Un párrafo memorable. Es decir, la gente está inquieta frente a la persona de Jesús. Se interroga, ¿quién es este hombre? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Y Jesús dice palabras muy firmes. Os lo he dicho, pero vosotros no creéis. Es decir, hay mucha gente que nosotros pensamos que no cree porque no cree. No, hay gente que ha elegido no creer. Y hay gente que rechaza la palabra de Jesús. Os lo he dicho y no creéis. Pero no solo eso, sino que las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero yo he hecho obras. Que avalan, que verifican que yo soy Jesús, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo, el Mesías de Dios, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fijaros qué bonito la comunión entre las dos lecturas. En la primera lectura aparece sobre todo el anuncio, la palabra, la proclamación, la profecía. En el Evangelio, Jesús insiste en que sus palabras han ido acompañadas con obras de credibilidad, signos, milagros que testifican y avalan quién es Jesús. Esta idea tan absurda que tenemos hoy en día de que aquí todo el mundo es rebaño de Jesús y todo el mundo pertenece a la Iglesia y vamos, que prácticamente uno tiene que empeñarse con tres doctorados para salirse de la Iglesia. No es así. En el mundo no todo el mundo es oveja de Jesucristo y en el mundo no todo el mundo es hijo de Dios y en el mundo no todo el mundo está ya salvado. Si no, ¿para qué está la Iglesia? Cerremos el chiringuito. Pero no, hay gente que pertenece al rebaño y hay gente que no pertenece al rebaño. Cuando los primeros discípulos van siendo perseguidos por Chipe, por Antioquía, por todos estos sitios que ha mencionado la primera lectura, cuando van siendo perseguidos, esto ellos lo van haciendo porque van incorporando por la acción del Espíritu Santo a hombres, mujeres, mayores y niños al rebaño de Cristo. Hay gente que no es del rebaño y ahora es el rebaño. Cuando yo llegué a Gode, había gente que no era del rebaño y ahora es del rebaño de Cristo. Ahora que voy a Sur Sudán, hay gente que no es del rebaño de Cristo y la Iglesia me envía para que esas personas, por el anuncio de la palabra, el poder del Espíritu y los signos de credibilidad que hagamos como Iglesia, pasen a formar parte del rebaño de Cristo. Tenemos que preguntarnos muy seriamente, ¿hablamos de Cristo? Yo sacerdote, yo obispo, yo padre, madre de familia, yo en la fábrica, yo en la universidad, yo catedrático, yo que conduzco un autobús o un taxi, yo hablo de Cristo porque, ¿cómo van a creer si no se les predica? Dirá San Pablo, que no nos dé vergüenza todos los días de mi vida a quien se ponga a tiro a hablar a Jesús. Oye, ¿tú conoces a Jesús? ¿Te gustaría ser amigo de Cristo? Muchas veces la gente sabe que somos sacerdotes o que sabe que somos religiosas, pero lo que no son es adivinos. Y si yo no tengo ningún interés en anunciar a Jesucristo explícitamente, descaradamente, hablar de Jesús en lo que llamaba el Papa Juan Pablo II los areópagos modernos, ¿cómo va la gente a querer ser oveja del rebaño? Y luego dice en el pasaje del Evangelio con una fuerza extraordinaria que mis ovejas escuchan mi voz. Yo doy por supuesto que porque hay un certificado de bautismo en los archivos parroquiales de una parroquia que yo soy oveja de Cristo, yo no puedo vivir de un certificado de una partida de bautismo, sino que soy una persona que todos los días escucha su voz. Y él me conoce y ellas me siguen. Yo soy oveja, de Cristo, pertenezco al rebaño porque escucho su voz, porque él, Jesucristo el buen pastor, me conoce y porque nosotros le seguimos y yo les doy la vida eterna. Hay en nosotros vida eterna porque formamos parte del rebaño. Hay en nosotros vida eterna porque le seguimos, porque escuchamos su voz. Y fijaros qué bonito, no perecerá para siempre. No tengas miedo. Si eres oveja de Jesús, no tengas miedo. Si escuchas su voz, no tengas miedo. Si eres del rebaño, no tienes nada que temer. Si le sigues, si recibes vida eterna de él, no tienes nada que temer. ¿Por qué? Porque nadie las arrebatará de su mano y nadie las arrebatará de su mano. Tú no tengas miedo. Si estás en el rebaño, nadie te va a separar de la mano de Jesús, el buen pastor. Nadie te va a arrancar del rebaño. Dice, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi padre. Yo y el padre somos uno. Qué alegría pensar que hemos entrado a formar sin mérito ninguno parte del rebaño de Cristo. Que somos hombres y mujeres que todas las mañanas desde que nos levantamos escuchamos su voz que nos dice, ven y sígueme, déjate amar por mí, déjate abrazar por mí junto a mi corazón. Eres un corderito que yo llevo en mis brazos. Eres una oveja que llevo sobre mis hombros porque te has herido por los pecados, porque te has herido por tus tropiezos y por tus infidelidades, pero yo no me he olvidado de ti y yo te llevaré junto a mi corazón y allí te daré vida eterna. Y las persecuciones, las dificultades que parece que dispersan el rebaño no son más que nuevos motivos para el apostolado. Dejemos que el Espíritu de Dios hinche las velas de la iglesia y que este rebaño sea grande, sea gigante, sea un rebaño misionero que llegue por la persecución, por las dificultades a los últimos rincones de la tierra para que siempre y para siempre haya un solo rebaño y un solo pastor.